En la consulta de dermatología lo que más habitualmente vemos son niños con piel atópica. Tienen eczemas, que pican, que no les dejan dormir. En las zonas donde encontramos la dermatitis atópica más frecuentemente es en los pliegues flexores, es donde más se suda. En la zona anterior del codo, en la zona detrás de las rodillas, en el cuello, alrededor de la boquita porque está la babita del chupete. Dentro de la dermatitis, como estos niños tienen una piel con menos grasa y con una inmunidad alterada, presentan muchas veces unas verrugas que se llaman moluscum. Son unas bolitas blancas traslúcidas, son muy frecuentes y que se suelen coger en las piscinas, en zonas de agua. Por otro lado, tenemos las otras verrugas que son verrugas plantares, que también es otro virus diferente del moluscum que se llama papiloma y que la suelen tener en las plantas de los pies o en los dedicos de las manos. Desde los 9, 10 hasta los 14 tenemos acné, por supuesto. Es bastante frecuente, es una patología del folículo piloso de la cara, sobre todo, pero también afecta espalda y escote, las zonas grasas del cuerpo, que es donde afecta los andrógenos, la testosterona. El eczema tópico se trata inicialmente de forma sintomática cuando viene el problema y el eczema está muy intenso y mucho prurito. Le damos una crema antiinflamatoria, emoliente y a veces antihistamínicos para el picor. Esto calma el brote, pero no cura en sí el problema. Tenemos que tratar directamente esta forma de reaccionar de nuestro sistema inmune y para ello tratamos el intestino, que es donde está el problema. La dermatitis en realidad tiene sus desencadenantes, polvo, lana, el sudor, los jabones, pero en realidad es una desestructuración de nuestro propio sistema inmunitario, que a nivel intestinal tenemos como una hiperreactividad y por tanto reaccionamos de esta manera. Ahora se está haciendo ya en las embarazadas, se les aplican probióticos orales para que la flora intestinal de la mamá sea adecuada para que cuando el bebé nazca tenga una flora que no sea hiperreactiva, digámoslo así. Es importante eliminar los estímulos que hacen que el sistema inmunitario sea tan hiperreactivo a nivel digestivo y estos son los alimentos más comunes que suelen comer los niños, que son trigo, pan, bollos, galletas, cereales, pasta y los lácteos de vaca, la leche, yogures, danominos, helados, quesitos. Parece muy difícil de hacer, pero evidentemente cuando eliminamos estos, o por lo menos casi en su totalidad, digamos así, la mejoría de la dermatitis atópica es importante.